Si necesitas hacer algo para sentirte bien para manejar, mejor no manejes. Este es Al Día con ABC27, el único noticiero digital de Pensilvania Central. Muy buenos señores de compañía, Seth Kaplan. La policía está entrevistando a un sospechoso en un homicidio después de un tiroteo en una bodega que se llama A-Plus en la ciudad de Lancaster. Un hombre de 19 años fue encontrado adentro con una herida de disparo en el hombro. Todo eso pasó justo después de las 10 y cuarto de la noche en la tienda en la calle Orange del Oeste. El hombre fue al hospital donde murió. Los investigadores dicen que había una discusión y una pelea física antes del tiro. Un testigo dijo a los detectivos que el sospechoso huyó inmediatamente. La policía dice que el sospechoso ha sido identificado y vino a la estación para hablar con los oficiales. La exfiscal general del estado, Kathleen Kane, tiene nuevos problemas con la ley. Ella es acusada de conducir bajo la influencia del alcohol después de un accidente de dos coches en Scranton el sábado. El jefe de policía de Scranton dice que fue detenida, procesada y liberada durante el fin de semana. En 2013, Kane se convirtió en la primera mujer y la primera demócrata elegida como fiscal general del estado. A los tres años, renunció después de ser condenada por perjurio y obstrucción. Cumplió ocho meses de prisión. Más noticias a continuación. Los desastres naturales son un hecho de la vida y entre actividades y escuela, es probable que cuando sucedan, usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov-niños puede ayudarles a sentirse preparados y no asustados. Hable con su familia hoy mismo. La primavera está llegando y muchas personas traen picazón en los ojos, estornudos y congestión nasal. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de aliviar los síntomas de alergia? Según la doctora de Cleveland Clinic Sandra Hong, que estaba hablando hace un momento ahí, los esteroides nasales pueden ser muy efectivos. El polen de los árboles afecta a la mayoría de los alérgicos durante la primavera. La doctora Hong dice que un buen ponche de venta sin receta puede proporcionar alivio. Ella aconseja comenzar un esteroide nasal tan pronto como se caliente afuera para combatir la congestión nasal. Luego, sugiere antihistamínicos que empiezan a funcionar dentro de aproximadamente una hora. Hablando de la primavera, su pronóstico es el tiempo local más preciso. Hoy soleado con 65, mañana 67. El jueves un día medio feo, viernes glorioso, y para el fin de el domingo parece el mejor día para planear algo afuera. ¿Qué le dijo el pollo policía al otro pollo policía? Necesitamos apoyo. Y con eso lo dejamos por el momento, pero estamos aquí cada día en abc27.com a las 11 de la mañana o cuando a usted le convenga. Soy Seth Kaplan. Hasta pronto. Dado el autismo de Julia, los sonidos pueden ser muy fuertes. Pero aún así puede hacer música a su manera. ¡Sí! ¡A tocar! La detección temprana del autismo puede hacer una diferencia de por vida. Conoce más sobre la detección temprana en deteccióndeautismo.org.